Estación 1 Estación 1, ¿cómo se llama la canción? Entonces, ¿cómo se llama la canción Estación 1? Vamos a Cebalar Cebalar Me encanta Cebalar Ve el título, busca y patina para allá Están todas revueltas Ya Kike, suena la canción y tiene que decir que la cantas Sí, entonces patinas, buscas al cantaje y levantas El momento que levantas es... ¿Ellas no están acá? ¿Ellas van a estar acá? Ponen la canción, tienen que venir para acá y buscar entre sus juegos de paletas ¿Quién la cantas? Ahí sí es competencia directa Aparece las fotografías en la pantalla Tres fotografías muy famosas y las tienen que reproducir Los barcos con Cristian Cantado ¡Ah, es buenísimo! ¡Claro! ¡Vamos a perder por el mismo año! ¡Claro! 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 ¡Qué pena con la invitada se te dijo! ¡Ven Mariana! ¡Ven! 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 Los tiraste en el año 3 ¡ganamos! Porque no hizo trampa ni nada Mariana fue le tozote que me va a salir, pero ganamos porque no se llevó el tiro ¡Le gané a Mariana! ¿Y cuándo tienes estos patines,ANuz? Desde que salí de Soy Luna y hace, hace como siete años que no men subí a los patines eaaa Me voy a caer en serio y me voy a desgarrar ¡Otra vuelta! ¡Vente Mariana! ¡Vente Mariana! Tomamos un café, practicamos ¡Qué lindo! Cuando empieza el coro, me dices, mira, que hay un perro ahí ¡Qué horror! ¡Qué feo! ¡Vente! ¡Vamos! ¡A la vez! Ok, cuando te acerques antes de que te metemos el pan, ponme a mí la perra Ok, va Entonces te aviento el pan, vas por él, medio te quedas ahí un rato comiéndotelo Y ella sigue enamorada de ti Digo, neta, ¿crees que una familia hay que hacerlo muy así de... Porque es que nos haga sentir, es que tenemos miedo a sentir ya Y entonces me digo, bueno, vente, entonces me subes y te acaricio Te digo, vamos a la casa, vamos Y salimos acá, nos ponemos al lado de esta puerta Y entramos como una familia feliz Entramos al sillón Aquí se sube el perro, te subes tú, como que estamos viendo la tele Y de repente, en algún momento, te te vuelves loco Y empiezas a morder los sillones, a tirar, a hacer pipí Y entonces te digo, no, no, no Te saco de la oreja y te saco para allá Si ves que estamos ahí en el desmadre Lo que tú quieras Lo que tú quieres, órale, va Va, va, va ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Woo! Miren, vamos a quitar aquí en los dos. ¿Tanto las dos? Tú en la primera dices, corre tiempo, el corre tiempo es quitar para que entonces corra tiempo y a ver quién termina primero. Igual acá, corre tiempo, primero que pasen las 15, el punto. La tercera es muy sencilla, Carlos tiene un globo, lo sopla, lo va a su palio y el primero que le truene... Carlos, ¿no más es un globo? ¡Tres! ¡Tres globos! ¡Tres globos! ¡Tres globos! ¡No se van a meter las uñas! El primero que trae los globos, nada más inflarlos hasta que truene. ¡Sí! Puede ser otra cosa. Sin tronar. Pero no hay otra cosa. ¿Cómo? Casi nunca pido nada, pero eso me suda. ¿Ok? O sea, me da... ¿Estás de acuerdo? Te traemos un pañal. Podemos resolver de manera diferente lo del globo. ¿En eso con algo? Sí, con el carajo. Sí, que sea inflarlo, cerrarlo y tronarlo de un centón o de algo. ¿Por qué no eso? Simplemente inflarlos y tronar tres globos. Pero con dos sillas. O con el brazo. Con el codo que está difícil. Con la cabeza. Con la cabeza. Está bien difícil, güey. No, pues es lo mismo. Ahí sí. Lo que no queremos es que nos explote la cara. Por eso, pues si puedes hacer el globo aquí. Ok. Esa sí está bien ahí. Bueno, va a probar, en teorías. No, puede estar muy chistoso. Pero Mariana, lo que no quieres es que le explote la cara. De un pánico. Esto ya no va a ser. A ver. Lo cierras. Ajá. Y luego lo truenas en la mesa. Con el codo. Con el codo. Con el codo. Sí, güey. O sea, esta parte de aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No tenemos doctores. Ay, no mames. No mames. No mames, no mames. Te vas a dar un frentazo. Muérdelo, muérdelo. Ahí los tendrías a los dos como imbéciles. Algunos centímetros más tarde. Ya hay velosos. Ya dice que sea más cómica. Hay velosos. Yo sí puedo, dice el toco. A ver, yo te grabo. Tiene que ser de un madrazo. Tiene que ser pum. Pero cierra los ojos. No. Varias bromas malas después. Estás loco. Tiene que ser con foamy la mesa. La teoría ha quedado comprobada. No traigan latas de cerveza. Si se te regresa la comida. Es una segunda oportunidad. Para no tragarte esos quince tacos al pastor. Ya con los primeros diez fue más que suficiente. Ya. La chancla voladora de tu mamá. Eso es un ovni. Porque al principio no la distingues. Pero cuando ya sientes el madrazo. Pues ya la identificaste. Ahí ya no es un ovni. Ahí ya es un 승. Ya dove manos. Ya se. La muñeca de tiempo, ya vuelve. ¡Verdad! Ya se. ¡Puntos para Faisy! ¡Puntos para Marianne Chavarri! ¡Puntos para Marianne Chavarri! ¡Puntos para Marianne Chavarri! ¡Puntos para Marianne Chavarri! Está diciendo... Está diciendo que me va a dejar ganar todas. Eso es una actitud de ardidez. Porque cuando le gano legal, o sea, sí, se arde. No van a volver a ver un triunfo mío. O sea, ya está. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy un caballero, ya. Estoy harto de que me hagan trampa, ni una. Me voy a tardar en nudos, en pases, en todo. Voy a ser un caballero hecho y derecho. No, Jorge. Escuchen lo que está diciendo, por favor. Escuchen. 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 Escuchen.